¿Qué onda? Hoy está en mi sala la mismísima Ale Kogla. Ella sabe de todo. ¿Estás de acuerdo? Gracias. Métanse a su canal porque sabe hacer todo tipo de manualidades, todo tipo de cosas, porque llevas ya mucha experiencia en el mundo de las bodas, los eventos. Hola a todos, gracias tanto por invitarme. Gracias por venir. Porque lo que pasa es que, ¿se acuerdan que voy a ser madre? En un mes ya va a nacer mi bebé. Cuando me invitas, me dije, ¿qué voy a hacer? Entonces acudí a unas amigas y te mandaron todas estas cobijitas. Y he visto chambritas, cobijitas por todos lados y las típicas que la abuela hace. La mía no hace. Entonces tuve que recurrir a mi amiga Ale para que me enseñe a tejer un poco. Y bueno, pues vamos a empezar. Por lo del principio, es poner los puntos. Ok. Vamos a empezar por el principio. Como, ¿qué hace? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos un estambre. Es un estambre mexicano. Vamos a tomar una aguja número 6. Solamente estamos tomando una. Con nuestra mano izquierda, que es hoy dienta. Nuestra mano. Todo lo vas a trabajar. Hacia ti. El chinito del frente. A ver, pues, a ver. A ver. Este ya lo metí. Baja. Luego. Este acá. Lo... ¿No lo hagas? Así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ahora? Sáquate. ¿No? ¿No ha miedo? No. ¡Ah! Pues sí. No, por aquí. ¿Ya? No. No. ¡Ah! No lo viste nunca. No lo puso acá. 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 Este... A ver, ya. Ok. Pues se empieza a pensar aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Estos dos. ¿Es qué? O sea, ahora la diferencia es que son dos. Agarra dos. Agárrate. Ahí cortas. Y... Esto pues... Ah, nada más. Pero ve que lindo. Se puso hasta cuando ya se siente. Nice. Y se ve bien padre. Se me hizo bastante difícil, pero eres muy buena a mí. Y voy a tener que seguir practicando. Pero... Ya me de emoción porque mínimo ya le hice un cuadrito. Bien. Se la puedo pegar en el cuarto. Con amor de mamá. No, sí le voy a echar ganas para hacer una grande y ya luego se la presumo, ¿va? Si son buenísimas tejiendo, pues... Pueden tejerle algo a mi bebé. Tejar es padrísimo y las cosas quedan muy bonitas, muy tiernas. Y oí bien. No olviden ver el canal de Ale Coglan, donde van a poder ver millones de tips desde su casa, manualidades, flores, de todo. De todo. Bye. Ya se ve bien ahí.